Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Maestro. Mucho se dice sobre el Mesías del cristianismo. Pero, ¿qué sabemos sobre su familia? ¿Cómo era compuesta? ¿También poseían atributos divinos? ¿Qué papel desarrollaron en su ministerio? En búsqueda de la respuesta a esas preguntas, aquí comienza Evidencias. La Biblia no relata mucho sobre la familia de Jesús. Pero, con el paso de los años, algunos de sus familiares entraron en evidencia. Para comienzo de este estudio, ¿quiénes eran los padres de Jesús? Los padres de Jesús, según Mateo, Lucas y Marcos, los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, los padres de Jesús eran José y María. San Lucas, capítulo primero, versículo 31, dice, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, aquí el ángel le está diciendo que ella será la madre de aquel niño que iba a ser llamado Jesús. Y en el versículo 35, dice, un poco más adelante, respondiendo el ángel, de nuevo el ángel Gabriel, le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aquí está haciendo alusión a la manera, por supuesto, única por la cual vino a la existencia Jesús. Él no tuvo un padre terrenal, porque dice que el Espíritu Santo haría el milagro, diríamos así, de la concepción en María, que no había tenido, dice el relato, Todavía, unión carnal con su prometido, su prometido era José, pero todavía estaban, podríamos decir nosotros ahora, de novios. Y recién cuando se casaran, iban a tener, iban a unirse íntimamente o sexualmente. Pero ahora ella iba a concebir sin ningún tipo de mediación humana, sino a través de la obra del Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás, un año y medio atrás aproximadamente, tuve la oportunidad de estar en Jerusalén, en casa de un gran colector de antigüedades, un árabe que se dedica a vender antigüedades a diferentes coleccionistas. Y él estaba emocionado porque tenía un osario, una caja de huesos. Estas cajas de huesos eran utilizadas durante el primer siglo para entierros secundarios. Después que la persona se descomponía en la cueva, en la tumba donde había sido dejado, se ponían unas cajas de huesos similares a esta. Esto es una réplica en miniatura, eran más grandes, tan grandes como un fémur. Y esta caja de huesos tenía una inscripción, como tenemos una inscripción aquí, que decía María, la esposa de José. En griego. Él estaba todo emocionado porque esta era una inscripción que iba a ser noticia. Fue juntamente conmigo uno de los estudiosos eruditos que estuvo traduciendo los rollos del mal muerto. Este erudito, que trabajaba con los frailes franciscanos, fue allá, examinó el osario y dijo, ¿y qué? Había muchas Marías y muchos José. Nada trascendental en esta caja de huesos. Y lo cierto es eso, que había muchas Marías y muchos José. No se esperaba encontrar un osario con decoraciones hermosas, pero para el José y la María que describen los evangelios, que eran personas que vivían en la zona rural, pues no tendríamos este tipo de decoración. Se creería que José ya era una persona adulta, que tenía su propio negocio. Era un artesano. Esto implica que se debía trasladar de lugar en lugar. Quizás José tenía su propio taller. Jesús era una persona sumamente pobre en su familia, porque su padre, José, su padre terrenal, tenía un negocio y tenían un negocio que brindaba sus ganancias, porque ser un artesano en esa época implicaba tener un oficio. Y tener un oficio en esa época implicaba relacionarse con gente de estatus, con gente de clase media y con gente también pobre. No podemos identificarlo necesariamente como un evanista, como se hace en muchas descripciones, especialmente en pinturas. Sino un hombre que trabajaba tanto en la piedra, como trabajaba en la madera, como trabajaba en instalaciones hidráulicas. Era una persona que hacía un poco de todo, porque así eran los trabajadores de la época. No necesariamente estaban especializados a una de las tareas, como en el caso de la evanistería. Jesús vivió en un lugar, en un hogar, en el cual se trasladaban diferentes oficios relacionados a la construcción. Jesús tenía la oportunidad de charlar al mismo nivel con alguien de clase media, con alguien de clase baja o de clase alta. Su trabajo en la vida lo ayudó a perfeccionarse. Su familia, el trabajo de su familia, lo ayudó a poder saber tratar con las personas. Y de ahí también la forma de hablar con la gente que Jesús tenía, la forma de llegada que Jesús tenía, de cómo conocía a Jesús de la zona en la que vivía, de cómo Jesús conocía las clases sociales, de cómo hablarle, de cómo dirigirse, de cómo hacer silencios cuando estaba ante autoridades o alguien sobre él. Otra pregunta que surge sobre el parentesco de Jesús es, ¿Jesús tenía hermanos? ¿Alguno de ellos era de sangre? ¿Cómo presenta la Biblia la composición de la familia de Jesús? Si leemos el Evangelio en una forma, digamos, así como está, así como lo encontramos en, por ejemplo, San Mateo capítulo 12, a partir del versículo 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, está refiriendo hacia Jesús, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ahora, esto ha sido algo muy controvertido en la cristiandad, muy discutido, porque la tradición, no la tradición bíblica, sino la tradición histórica, ha dicho que los hermanos de Jesús pertenecían a un matrimonio de José. Todos respetamos a María, todos creemos que fue una gran mujer, que fue la mujer elegida por Dios, pero en ningún momento la Biblia dice que ella haya conservado su virginidad por siempre. La Biblia es clara. En Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando hablaban acerca de Jesús, dijeron lo siguiente, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí también con nosotros? Aquí vemos de que se nombra primeramente al padre, el carpintero. Todos en la comunidad conocían a José. Ahora estamos hablando de Nazaret. También conocían a María. Y conocían también a los hermanos de Jesús. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza allí para hermanos o hermanas, es bastante general. Tal, pudiese utilizarse para primos, familiares cercanos. No podemos descartar que él tuvo hermanos o hermanas. Los evangelios no son específicos al hablar de él como único, en el sentido de que no tuvo más hermanos o hermanas. La teología posterior es la que ha enfatizado esa particularidad de Jesús. Sí aparecen como hermanos. Jacobo aparece como uno de sus hermanos. Aparece ya en los evangelios, aparece más adelante en el libro de los hechos. Pero no podemos determinar a ciencia cierta, a través del lente de la arqueología, si él tenía hermanos o qué relación él tenía con ellos. Por ejemplo, en el evangelio según San Juan, vamos a citar dos partes del evangelio de San Juan. En una parte dice lo siguiente, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y entonces, algunas palabras más, y luego, el siguiente pasaje dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esta expresión imperativa, diríamos, de parte de sus hermanos, tiene una connotación en ese tiempo y en ese ambiente, de la manera como naturalmente podrían dirigirse hermanos mayores a un hermano menor. Obviamente, si Jesús era el hermano mayor, porque, de paso, el evangelio de San Mateo, capítulo 1, dice que Jesús fue el primogénito de María, o sea, fue el primer hijo. No hubo otro mayor que él. Pero estos hermanos se dirigían a él como que fuera un menor. Si no le tendrían más respeto, en la manera como les trataban de imponer algo, la idea que ellos tenían. Entonces, esta es una evidencia de que aquellos hermanos eran mayores que él, y por lo tanto no eran hermanos, sino que eran los hijos de José. No eran hermanos, propiamente dicho, de sangre, sino los hijos de José. Otra evidencia, la encontramos en el mismo evangelio según San Juan, en el capítulo 19, leemos esto en el versículo 26 y 27. Dice Jesús, vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que aclarando, o bueno, analizando un poco más detenidamente, se refiere con claridad a San Juan, el autor o el escritor de este evangelio, que lleva su nombre. Y entonces dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, o sea, a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo las recibió en su casa. Si realmente Jesús hubiera tenido otros hermanos, naturalmente ellos tendrían que haberse hecho cargo de su madre, de cuando Jesús murió, ¿cierto? Ya Jesús no podía estar con ella, atendiéndola como sostén, digamos, de la familia. Y una mujer viuda, como era María, prácticamente no tenía ningún sustento social, en ese tiempo no había, era una persona prácticamente desvalida, desamparada. Entonces Jesús, en su gran amor por su madre, la confió al discípulo con quien estaba más consustanciado y que más lo amaba. Y entonces dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, es decir, le dio la contención y la protección que ella iba a necesitar en los años subsiguientes, especialmente cuando envejeciera. De manera que, insistimos, ¿no? Si hubiera tenido hijos, naturalmente los otros hijos de María tendrían que haberse hecho cargo de ella, y no un discípulo que no era estrictamente de la familia. A través de estudios y descubrimientos científicos, mucha información se ha levantado sobre los judíos y su cultura en el primer siglo. Entre estos hallazgos, ¿es posible encontrar evidencias que comprueben el contexto cultural y la existencia de la familia de Jesús? Como evidencia principal de la existencia de la familia de Jesús, vamos a mencionar la Biblia, o sea, especialmente el Nuevo Testamento, los Evangelios y otros libros del Nuevo Testamento. ya que los escritores de la Biblia hacen referencia a la familia de Jesús. Y todos esos libros, por ejemplo, los cuatro Evangelios, y luego las Epístolas, u otros libros del Nuevo Testamento, son fuentes históricas, son fuentes históricas que tienen una enorme antigüedad, porque son del siglo I, es decir, se escribieron en la misma época prácticamente en que vivió Jesús. Es decir, los que escribieron, varios de los que escribieron, fueron testigos presenciales de la vida de Jesús y de sus milagros y de sus enseñanzas. Y otros que no lo fueron, se informaron por medio de testigos directos, diríamos, que estuvieron con Jesús, y escribieron con todo cuidado las enseñanzas o las palabras y hechos que derivaron del ministerio de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Hay un recurso literario poco utilizado a veces por los cristianos, y es el Talmud judío de la época de Jesús. El Talmud judío de la época de Jesús trata a Jesús como un bastardo. Es una palabra fuerte. Los mismos fariseos de la época de Jesús, en el registro bíblico se ve que trataban a Jesús como un hijo ilegítimo, que vino de una relación ilegítima, porque la gente se acordaba, del nacimiento de Cristo. Se acordaba de la historia de María, de que quedó embarazada, ¿no es cierto?, sin haber estado casada, que estaba comprometida con José. Y la verdad es que esto también demuestra la existencia de Cristo. Porque el Talmud judío habla acerca de una tal María, que tuvo un hijo Jesús, de una relación con un soldado romano. Una relación ilegítima con un soldado romano. Y esto evidencia primeramente la existencia de María, pero también la existencia de Jesús. La única evidencia que tenemos de Jesús con este hermano, en este caso con Jacobo, es otra caja de huesos, otro osario. El osario que se hizo famoso o infame, en este caso, fue el osario de un tal Jacobo, Jacobo, un Jacobo que es identificado como hijo de un Yosef, y hermano de un Yeshua. Eso es muy raro. La mayoría de los osarios identificaban a las personas que estaban ahí enterradas, simplemente con su nombre y tal vez de quién eran hijos. Ben, Obbar, en este caso, usando el arameo, que era muy común. Aquí se está utilizando el griego y se está utilizando el arameo. Así que identificarlo con su padre, con un José, que eran muchos los José que había y muchos los Jacobos que había, no era fuera de lo común. Identificarlo con un Yeshua, con un hermano llamado Jesús, ya es particular. Y llama la atención, haciendo un estudio de la cantidad de osarios que había en el primer siglo, que han sido descubiertos y los catálogos de nombres. Las probabilidades de un Jacobo, hijo de don José, hermano de don Jesús, son bien mínimas de tener. Según André Lamer, un erudito que ha estudiado el Jacobo, el osario, con la inscripción de Jacobo. Algunas personas han estado atacando la inscripción con el argumento de que la segunda parte de la inscripción, hermano de Jesús, es moderna, es añadido y realmente no pertenece al primer siglo. Todavía el osario está bajo juicio, bajo el escrutinio de las autoridades, las autoridades del, de las autoridades de Israel. No podemos determinar a ciencia cierta, sin embargo, muchos de los eruditos que yo tengo la oportunidad de compartir, ellos presentan argumentos a favor del osario de forma conclusiva, epigráficamente hablando, a Dayat Denny, André Lamer, el mismo Frank Cross, él habla acerca de la inscripción de forma positiva, a pesar de que se ha dejado influenciar por algunas de las publicaciones en cuanto a la última parte. Pero, a ciencia cierta no podríamos saber, pero sí podemos reconocer que había hermanos para Jesús, según los evangelios, y que nosotros no podemos determinar su relación a través de la arqueología simplemente con los elementos que tenemos con el osario de Jacobo, el hermano de Jesús. La Biblia relata milagros realizados por Jesús. Según los evangelios, este poder provenía de Dios. Ahora, ¿sus familiares también tenían este poder? ¿Qué divinidad ellos poseían? Bueno, esta es una pregunta muy interesante de si los familiares tenían algún indicio de divinidad. Posiblemente haya personas, quizá en el mundo cristiano, que considere que María, a lo mejor, la Virgen María, tenía alguna característica divina o por lo menos se la mira en un rango superior a la humanidad. Pero en la Biblia no hay ninguna referencia a tal cosa, es decir, no hay ninguna evidencia de que fuera de Jesús alguien fuera fuese divino de la familia. Es más, no era necesario que fuese divino, sino que en realidad lo que era necesario era que fuese perfectamente y absolutamente humano, porque Jesús se iba a encarnar, Él iba a tomar la naturaleza humana para salvar al mundo, para salvar a la humanidad. Entonces, Él no necesitaba padres terrenales divinos, sino humanos. La Biblia jamás dice que María hiciera milagros o de que hubiera ascendido al cielo. En la Biblia jamás dice de que los hermanos de Jesús hubieran poseído características divinas o que tuvieran la posibilidad de salvar a los seres humanos. Entonces, esto lo hace a Jesús aún más vivo y más atrayente para mí, porque Jesús se muestra como el único intermediario entre Dios y los hombres. Porque no hay otro Dios, no hay otros dioses. La Biblia habla de no hacerse imágenes, habla de no creer en otras divinidades. Y solamente presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios, actuando en las tres personas para salvar a la humanidad, para crear a la humanidad, para amar a la humanidad, para traer bendición a la humanidad, para responder las oraciones de la humanidad. A diferencia de otros maestros en otras culturas donde se le adscribía divinidad a toda la familia, nosotros no vemos en los relatos de Jesús que se hable de divinidad de sus hermanos o de su padre o de su madre. Cuando vemos los elementos que lo atan a Dios, a Yahvé, a Jehová, son elementos de Él mismo. Él habla de su unión con el Padre. Él cuando es encontrado después de estar perdido por tres días, Él habla que era necesario estar en los negocios de su Padre haciendo un vínculo entre Él y Dios y Jehová. Cuando Él habla en el tono del yo soy, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, lo hacen en un tono de autoridad. Ese ego en griego tiene una similitud o un hico en el Antiguo Testamento cuando habla acerca de yo soy Jehová, el único, el Dios poderoso, el Shaddai, el Elohim, el Dios, Jehová Sabaot, Jehová de los ejércitos. Los títulos del buen pastor que nosotros podemos ver en el Salmo 23 es un título que Él mismo se ascribe diciendo que Él es el buen pastor. Así que esa autoridad proviene de Él mismo, no es una autoridad que proviene de sus familiares. No podríamos nosotros otorgarle características divinas ni semidivinas a ninguno de los familiares de Jesús, ya sea sus hermanos, su madre, su padre. Al concluir su ministerio, los evangelios relatan que Jesús subió al cielo y les dejó una misión a sus discípulos. A partir de ese momento, ¿qué papel la familia de Jesús desarrolló? El papel que tuvo la familia de Jesús en su ministerio fue controversial. Realmente no había una relación de apoyo de parte de ellos al ministerio de Jesús. En un momento dado, cuando ellos quieren ver a Jesús, Jesús le dice que esperen que estos que están alrededor de Él son sus hermanos, son sus hermanas, son sus padres, son su madre. Cuando Él más adelante evita ir a Judea porque las cosas estaban un poco difíciles en Judea, estaban buscando la vida de Él en Judea y sus hermanos lo sabían, ellos los retan, ve allá, si es que realmente eres el Hijo de Dios, casi le dicen ve allá hasta Judea para ver quién eres tú realmente. sin embargo, después de la muerte de Jesús y después de su resurrección, de su resurrección, vemos un cambio, un cambio en el tono de aquellos que anteriormente habían rechazado a Jesús, los de su propia casa, cuando Él había dicho que no hay profeta en su propia casa. Poco después de la resurrección de Jesús y Jesús volviera al cielo, los seguidores de Jesús, por ejemplo, se reunían, se solían reunir en un lugar que anteriormente se reunían, conocido como el Aposento Alto, es decir, en un primer piso de una casa que posiblemente era la casa de la familia de Juan Marcos, Marcos que llegó a ser uno de los escritores de los evangelios que lleva su nombre. Dice que se reunían más o menos en el Tautilón reunidos en una fiesta que luego era una de las principales fiestas que tenía el judaísmo, la fiesta de Pentecostés 1.120, dice, entre los cuales se encontraba, dice, el libro de Hechos de los apóstoles que perseveraban unidos, unánimes con María, la madre de Jesús y sus hermanos. con María y sus hermanos. O sea, estaría haciendo alusión a esos hermanos o medio hermanos o como queramos llamarle, o directamente hijos de José. Eso es una de las primeras referencias a lo que sucedió después que Jesús los dejó, digamos. Más adelante, en otra ocasión, el apóstol San Pablo, en primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, hace referencia a los hermanos del Señor, los hermanos del Señor que él conoció. Así que vemos que la familia de Jesús sí tomó un rol importante en las primeras décadas del cristianismo, no María, sino Jacobo, que más adelante escribe una carta, la carta de Jacobo, la carta de Santiago, probablemente el hermano de Jesús. Santiago llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, llegó a ser anciano de iglesia en Jerusalén, uno de los referentes de los seguidores de Cristo. Y luego, otro personaje que es mencionado es Judas, como uno de los hermanos de Jesús. en la Biblia no se habla mucho de él, pero muchos piensan, por lo menos es uno de los personajes que se lo considera casi con seguridad, el escritor de la carta de la epístola que lleva su nombre, Judas, es muy cortita, tiene un solo capítulo, él se presenta en el versículo primero como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y el hermano de Jacobo estaría haciendo alusión a justamente el otro, o el hermano mayor, digamos, de los hijos de José. De manera que estas serían algunas de las actividades que están manifestadas o que están escritas sobre la familia de Jesús después de su muerte. Obviamente la referencia que mencionamos al principio de María, de la madre de Jesús fue la última, la última que se menciona en la Biblia. Evidentemente después de eso, después de un tiempo murió, no hay referencia a cuándo murió, en qué circunstancia, ni nada por el estilo. Pero de sus hermanos que siguieron dentro de la Iglesia cristiana como líderes, influyendo en el valor de la Iglesia que los apóstoles y demás cristianos trataban de dar a conocer en todo el mundo. de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.